Central Grupera Musical de Matehuala presenta en la explanada Matehuala El Borrachazo con los Junior Raúl Hernández Junior Luis y Julián Junior Los Juniors Carlos y José El Imparable Trailer de San Luis Actuación Especial de Raúl Hernández El Tigre Solitario De amor se me llena el alma Cuando no estás a mi lado Domingo primero de mayo Desde las cinco de la tarde Preventa 150 Aquí ya un poco más Venta de boletos en Farmacia Nueva Un evento más Con el sello de Central Grupera Musical Rrrr 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 Gracias por ver el video.